MÚSICA ¿Y cómo están? ¡Toteles! Bueno, toteles, señores, acabamos de llegar acá al club en Agualandia Si tú quieres saber cómo llegar acá, cuánto me sale el pasaje ¿Qué es lo que puedes hacer acá, señores? Así que sin mucho hablar, vamos a empezar Con este nuevo vlog, síganme buenos ¡SAC! Bueno, totales, los encontramos ahorita, señores En la primera pro Ya por esta parte, señores Pasan carritos similar a eso Que nos llevan a kilómetro 22 Y de ese punto, señores Tenemos que agarrar carros para ese club Así que, totales, vamos a ver el carrito que ya viene Así que síganme los buenos Bueno, totales, si no se me escucha fuerte Pero el pasaje te cuesta 2 soles hasta kilómetro 22 Así que, vamos a ver Bueno, totales, al llegar, señores, al kilómetro 22 Al frente van a ver el Chifa Luna Es un guía para que sepa que están en ese punto De ese punto vamos a ahorrar unas combis, señores Que nos lleven hasta Agualantia ¿Cuánto le cuesta el pasaje? 4 solcitos Bueno, totales, acabamos de llegar, señores A kilómetro 22 De este punto hay carro para ir a Acantas A Tarosequibes Entonces nosotros tenemos que agarrar las combis chiquitas Que nos van a viajar en ese club Que estamos yendo ahorita, señores Bueno, totales, me está cuotando 4 soles el pasaje, señores Así que, ya saben, señores Un buen ratito, 4 soles el pasaje Bueno, totales, la diferencia es que cuando van en combis Así, tienes que esperar a que se llene Por ejemplo, aquí hay una familia Que van a ir Y por esas familias nosotros vamos a salir rápido, señores Así que también, si vienes en grupo Es más rápido la salida Así que es un buen tip Bueno, totales, también lo encuentro en Google Maps Pones Agualantia, Perú Y de esa manera se pueden guiar, señores No se olviden también, señores Que ahí está cerquita Pinos y Caulitos Por si acaso hay un video También lo voy a dejar el link En la parte de abajo va a estar el video, señores Para que vean cómo es esa piscina Pinos y Caulitos Y viene también Retamas Y al frente de Retamas está lo que es Agualantia, totales Así que es un buen tip Para que se guíen Y puedan llegar sin incomodidad No se olviden, señores Siempre hay sol todo el mes del año Así que totales, puedes ir en cualquier momento Así que también es un buen tip Bueno, totales, acá vamos a llegar, señores Acá a Agualantia Para que tengan una guía, señores Más allá está lo que es Espinos y Caulitos Este es acá de Retamas Bueno, en esta ocasión vamos a hacer acá, señores Lo que es Agualantia Así que sin mucha ala Vamos a empezar Vamos Bueno, totales, si se pregunta si puede traer otro animalito No, señores, está prohibido traer los animalitos Ahí hay un aviso, incluso en la puerta Bueno, totales, como también los señores Ahí la entrada para adultos está 15 soles Y para niños 10 soles Bueno, totales, en la entrada nomás, señores Van a ver ahí cantidad de juegos Donde pueden pasarse los niños Se pueden recrear Justamente le estaba preguntando a la señora Si la piscina de acá está abierta todo el mes del año Y me dice que sí Alguna duda, señores Quieren llamar abajito Acá lo voy a poner Su número de WhatsApp o número Para que ustedes más o menos Puedan ahí preguntar Y llamar directo Bueno, la entrada, señores Me costó lo que es 15 soles Ya, y 10 soles niños Así que, totales Vamos a conocer esta vuelta de piscina Porque acá no hay break Vamos Bueno, totales, acá también, señores Consigue lo que son motitos Si te preguntas cuándo está el paseíto Ahí al agrandecito Están 10 Y los pequeños 7 soles Y más o menos Son 7 vueltas o 6 vueltas, ¿no? Ahí está, señores Así que es un buen tip Bueno, totales Otro tip también, señores Ahí también pueden traer su carrito Así que tienes un grande área Donde puedes poner tu carrito Y de esa manera Puedes venir con toda tu familia Y todo, ¿no? Así que es un buen tip, totales No pagas cochera Solamente paga la entrada Lo que te cuesta La entrada al club Sol Sale el sol Corre en la arena Y veo una sirena Tan linda, morena Tu voz Sale el sol Corre en la arena Y veo una sirena Tan linda, morena Bueno, totales Si te preguntas Si hay acá cancha deportiva Obvio que sea cancha deportiva Tenemos por lo menos Unos tres canchitas Bueno, lo que está viendo acá, señores Es la comparación De lo que es Pino Sucaulito Por ejemplo, no había Lo que es net para voley Que en este club Sí lo tiene Así que puestre tu pelota Y jugar de esta manera Hay dos canchitas Para que no se peleen Así que, señores Es un buen punto Ya, ya saben Que tienes dos net Se me trae su pelota Y la hace linda Esa partidita de voley, bro Total, es un buen tip también Traiga su repelente, señores Porque acá hay Alto mosquito Ya, así que es un buen tip Bueno, verano No me escucho Sol Sale el sol Corre en la arena Y veo una sirena Tan linda, morena Tu voz Sale el sol Corre en la arena Y veo una sirena Tan linda, morena Tu voz Sale el sol Me saco el poloto Con un cuerpo de horn Yo sé que esta playa Es para los dos Vamos recorriendo Por la playa En arena Mi sirena Wow Cualco caribeño Te lo canto Te enamoro Te dedico esta canción Peruvio Limeño Tu cuerpo bien Broseao Me tiene alocao El toque me derriba Me mantendría de cacao Vamos para un lado Que me tiene alocao Vamos para decirte que estoy enamorao En este verano tan hermoso que yo Jamás imaginado Sale el sol Corre en la arena Y veo una sirena Tan linda, morena Tu voz Sale el sol Corre en la arena Y veo una sirena Tan linda, morena Tu voz Eres tan hermosa con piel de morena Bella cantadora con tu cuerpo de sirena Me enamora hermosa Con risa, morde El bueno que comienza No termina Te extraño Como el otoño Le extraña el invierno Sabes que por ti me desespero Quiero que me prestes atención De lo que te dice mi corazón Nunca me ha latido un corazón tan fuerte Cuando se me cruzó una morena De repente Fue como un ángel caída del cielo Bella sonrisa con cuerpo de modelo No te alejes de mi sirena Dame un beso y dime Uno de los que me gusta señores Acá cuando por ejemplo Viene a hacer tu parrilla Lo que yo puedo apreciar acá en los club Mayormente acá Llegando a Trapiche Canta Como usted lo quiera llamar Siempre tiene su parrillero Señores Ya como está vino ahí Y lo bueno que acá también te da Tu cañito Para que de esa manera Puedes lavar tus trajes Todo eso Bueno Así que hay bastantes parrilleros Ya Ahí puede ser tu camping Con tu familia Y todo eso Totales Así que es un buen punto Bueno totales En esta parte Que ustedes ven señores Es zona de acampamento Toda esta parte señores Zona de acampamento Bueno totales Si quieren acampar señores 30 soles por persona Así que es un buen Totales Yo he traído mi comida También ustedes lo pueden hacer De lo mismo Pero también si no traen tu comidita También en esta zona En este club También venden lo que es comida Platos a partir de 17 soles Para 30, 60 soles Para arriba Así que es un buen Totales Donde consultas Consultas por la parte ahí Donde estaba consultando yo Y de esa manera Te pueden decir todos los datos Que ustedes sean señores Recibidos Bueno ahí están los precios De habitaciones Hoteles Señores Hacen un pause Y de esa manera Número de reservaciones Y ahí está Bueno totales Ahí como han leído señores Así son los precios Del hospedaje Hotel Si ustedes se quieren quedar Bueno totales No se olviden señores Acá también cerquita Todas las piscinas Hay cambiadores Y bañitos Ya Es un cuento También totales Así que Bueno totales Vamos a cambiarnos Ahora si Vamos a cambiarnos Vamos a cambiarnos Buenas tardes chicos Los invitamos a que vengan A Wallandia Lo mejor De verdad que se lo recomiendo Al cien por ciento Muchas gracias La parte Súper 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 Bien Saludos Bueno totales Hasta acá nomás La última parte De los señores Si te gustó Déjame tu like Comenta abajo Donde quieres que yo vaya En que lugar No te olvides Seguirte de mi canal Aquí va la campanita Abajito en mis redes sociales Conmigo se trata La próxima oportunidad Ya tu sabes Mi nombre es Akira Paz Por todo el mundo Sol Bueno totales Si tu quieres saber Cuanto me salió Este full day Señores Me vine de la primera Pro con honor Hasta kilómetro 22 Dos soles Y de kilómetro 22 Hasta este club Me costó Seis solcitos señores Y de vuelta Son 12 soles La entrada 15 soles En total señores Cuanto te gastas Acá este full day 27 solcitos Así que totales Tómalo en cuenta Ya tu sabes Akira Paz Sábado Subtitulado Subtitulado Subtitulado